Grammys Karaoke te informa del Campeonato Nacional de Karaoke, clasifica los domingos 8 y 15 de junio en Grammys Karaoke, todos los bienes clasifica en Grammys VIP, animación del gordo regalón de los 107.1 FM, Laurita Sánchez de Anfitriona, con tu voz gana la botella de whisky al mejor cantante de la noche, premios en ambos eventos toda la noche, semifinal para sacar los 5 clasificados del Campeonato Nacional de Karaoke, lunes 16 de junio, 7 de la noche, patrocinan Merecumbet y Vaz, Desamparados y Romoser, Club Piel Dorada, Campeonato Nacional de Karaoke en Grammys.